Así vamos por verlo con cariño Me dejaste y ahora estás lejos de mí Te fuiste y me dejaste y ahora estás lejos de mí En las cantinas gozando, vos vayó bien abrazado En las cantinas gozando, vos vayó bien abrazado ¡Dale, apóstol! Yo soy riquiabobitai ¡Más con sacocito! Ajícito verdecito, soy soterra librecita Ajícito verdecito, soy soterra librecita Yo soy riquiabobitai Carpica, salchibanda Yo soy riquiabobitai Carpica, salchibanda Carpica, salchibanda Y ahora estás lejos de mí Te fuiste y me dejaste y ahora estás lejos de mí En las cantinas gozando, vos vayó bien abrazado En las cantinas gozando, vos vayó bien abrazado ¡Ay, qué atrapa! ¡Ay, qué atrapa! ¡Ay, qué atrapa! Gracias.